Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a poner el administrador de tareas con una sola tecla. Ese es como lo tengo yo. Bueno, me resulta más cómodo. Si no quieren hacer esto, no sé si saben que está la tecla de control más mayúsculas más escape y te abre directamente el administrador de tareas, pero claro, es una combinación de teclas. No es tan cómodo como una sola tecla. Luego, otra opción cómoda es ir a la barra de tareas, hacer clic con el botón derecho sobre la misma y luego hacer clic izquierdo en el administrador de tareas. Esta es otra forma de abrirla. Pero si tienes una tecla por ahí que no usas mucho, en mi caso, por ejemplo, tengo la tecla de fin que nunca la utilizo. Así que vamos a poner, por ejemplo, en esa tecla lo que es abrirla de tareas, si lo usas mucho, puede resultar útil. Esto lo hago yo con el programa de Microsoft, que no es oficial, pero tiene un conjunto de herramientas bastante útiles. Para mí es indispensable. Bueno, y además es gratuito. Simplemente vamos a la Microsoft Store. A ver si se carga. Vale. Pues nada, buscamos Microsoft Power Toys. Y ahí. A mí me sale instalada, porque ya la tengo, obviamente. Pues ustedes le dais ahí al botón y se da instalar. Una vez que la tengan instalada, pues se va a quedar aquí este icono en la bandeja del sistema. Hacen clic derecho sobre el mismo, luego configuración. Igual os sale como una intro o una guía para que aprendan las altas y ya os saldrá esto. Yo siempre recomiendo, porque he hecho un montón de tutoriales sobre este programa, en la sección de general, pues tener las actualizaciones automáticas, que se ejecute como administrador, puesto que algunas herramientas pueden que no funcionen bien. Y luego, por supuesto, ejecutar al iniciar. Si no, tendrían que estar iniciándolo manualmente cada vez que enciendan el ordenador. Y la sección que nos interesa es administrador de teclado, que es esta. Esto seguramente estará inactivado, así que lo dejan así. Aquí en reasignan una tecla. Hacemos clic ahí. Y ya nos deja lo que es administrar el teclado. Vamos a... En esta parte de la izquierda es donde tenemos que poner la tecla que vamos a utilizar para abrir la administración de tareas. Tenemos dos opciones. O buscar la tecla manualmente. O darle un clic en seleccionar. Y la tecla que pulsemos será la que vamos a utilizar. En mi caso hemos dicho fin. Vamos a ver si sirve esta. Sí. Fin o en. Le damos a aceptar. Y aquí a la derecha tenemos que poner el atajo de teclado. Bueno, perdón que estaba cambiando uno que ya tenía. Hay que darle antes de todo lo que estaba contando al más, ¿vale? Para hacer un nuevo cambio de teclado, digamos. Vamos a darle a seleccionar. Voy a pulsar la tecla en. Le damos a aceptar. Y aquí en la parte derecha es donde tenemos que seleccionar el atajo de teclado. Así que vamos a darle a seleccionar. Y pulsamos control alt más escape. Que es el atajo de teclado que abre la administración de tareas. Control es la tecla que está más abajo a la izquierda en el teclado. La de mayúscula que está justo por encima de la de mayúscula. La flechita para arriba, por si no lo saben. Y luego escape. Que es la tecla que es así. Es más conocida todavía. Está en la parte superior izquierda de todos los teclados. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar aquí. Continúa de todos modos. A partir de este momento, la vez que pulsen la tecla en que hayan designado. Pues el amistad de tareas aparecerá. Además, esto es sensible para cualquier función que tenga una taja de teclado en Windows 11. No sé, se me ocurre por ejemplo abrir configuración o cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Apoyadme si podéis. Un saludillo.